La intuición es esa sensación de maripositas que se sienten en el estómago. Esa acorazonada cuando algo no está bien, o parece ser el camino correcto. O esa sensación de que algo está a punto de suceder. Es esa pequeña voz en nuestra cabeza que nos dice que hagamos algo o evitemos hacerlo. Es esa habilidad innata que todos poseemos, que nos lleva a tomar decisiones sin necesidad de pensarlo demasiado. Basándonos en nuestro conocimiento interior. Es como que si ya lo supiéramos, pero que no siempre sabemos cómo interpretarlo. La intuición nos permite sintonizar con nuestra sabiduría interna, y esa fuente de sabiduría es el alma. Cuando conectamos con nuestra intuición, estamos en realidad conectando con nuestra alma. Hola, estoy muy feliz de que estés aquí. Soy Geisa Ibirma, y te doy la bienvenida. ¿Es la intuición la voz del alma? ¿Te lo has preguntado? Pues, se dice que la intuición es la voz del alma, porque es una forma de comunicación directa entre nuestra mente consciente y nuestro yo superior. Nuestra esencia más profunda y sabiduría, nuestra esencia más profunda y sabiduría, es a través de la intuición que podemos conectarnos con nuestro propósito de vida y descubrir nuestra verdadera vocación. El alma es la fuente de nuestra consciencia, es esa parte más profunda y esencial de nuestra existencia. La que nos conecta con lo divino y lo espiritual, que nos guía a la sanación espiritual. Es ese sexto sentido, es esa voz sutil que viene desde nuestro interior, que nos guía hacia la dirección correcta, aunque no sepamos exactamente para qué. El concepto de alma ha sido estudiado y debatido en gran detalle por filósofos, teólogos, científicos. Es un concepto complejo y ha sido entendido de diferentes maneras a lo largo de la historia. En general, se refiere a la esencia más profunda que puede transcender la vida física del cuerpo y tener una existencia continua después de la muerte. En la filosofía oriental se habla de la reencarnación o renacimiento, donde las acciones y los pensamientos de una persona en una vida determinan la forma en que se reencarna en la siguiente. Por ejemplo, también en la psicología moderna, el concepto de alma ha sido eliminado por el de psiqui, que se refiere a la mente y a los procesos mentales. Sin embargo, algunos psicólogos como Calhoun han utilizado el término de alma para referirse a la dimensión espiritual y trascendental de la psiqui. Permíteme contarte algo muy importante que me pasó. Hace más o menos unos tres años recibí por correo electrónico un libro en PDF, en formato PDF, llamado El plan de tu alma. Me lo envió una suscriptora y para el momento me dije, luego lo leo. Y así pasó un año. Y después de ese año, mi padre recientemente había partido ya el plano espiritual. Y revisando mi correo me consigo con este libro. Y te puedo decir, es un libro maravilloso. Y esa vocecita en mi cabeza me dijo, es el momento correcto para leerlo. Estaba en esos días donde cuesta aceptar que esa persona o ese ser querido ya no está físicamente. Es un proceso al cual no estamos acostumbrados. Y yo necesitaba darle consola a mi corazón. Si no lo has leído, te recomiendo, puedes leerlo. Este libro responde a muchas de nuestras preguntas en todos los sentidos. No necesariamente para lo que yo lo necesité en ese momento. Se basa en la idea de que, antes de encarnar en esta vida, nuestra alma planificó ciertos eventos y experiencias para ayudarnos en nuestro crecimiento y evolución espiritual. El autor es Robert Schwartz, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero este sostiene que estas planificaciones prenatales incluyen no solo circunstancias favorables, sino también los desafíos, las crisis y las dificultades que enfrentamos en la vida. A través de estas experiencias, nuestra alma puede aprender, crecer y avanzar en su camino de evolución espiritual. Siendo nuestras almas seres eternos que existen más allá de nuestra vida y que están en un camino de aprendizaje y evolución constante. Estas experiencias difíciles no son una especie de castigo o prueba, sino más bien, se dice que son parte del plan de nuestra alma para ayudarnos a aprender y crecer. Son oportunidades que se nos presentan para sanar y vivir en este plano, el terrenal, de forma más plena. Para respaldar sus ideas, el autor entrevista a varias personas que han experimentado desafíos y crisis en la vida y que han encontrado un significado y propósito en esas experiencias. Nuestras almas tienen un propósito o una misión en cada vida que encarnamos, y para cumplir con ese propósito planificamos ciertas experiencias antes de nacer. Es una perspectiva inspiradora y esperanzadora sobre cómo podemos encontrar significado y propósito en los desafíos y crisis de la vida y cómo podemos usar nuestras experiencias para ayudar a otros en su camino de evolución espiritual. Entonces, la intuición es cuando tu alma se comunica con tu mente consciente para guiarte según lo que planificaste antes de nacer. Esta guía puede manifestarse de diferentes maneras, en forma de acorazonadas, maripositas en el estómago, sueños, signos o sincronías. Nuestras almas tienen un conocimiento más amplio y profundo que nuestra mente consciente, y pueden ver la imagen completa de nuestro camino de evolución espiritual. En esta planificación prenatal, las relaciones significativas en nuestras vidas como la familia, los amigos y las parejas, también se consideran parte del plan de nuestra alma. Nuestras almas eligen las personas con las que interactuamos en la vida para ayudarnos con nuestra evolución espiritual. Obviamente no es una decisión que toma solo nuestra alma, sino también las almas involucradas. Es una decisión que se toma en conjunto. Pero es importante que entendamos esto. No se trata de un destino predecible e inmutable. Es decir, que va a suceder de todos modos. Que está escrito así, y así con puntos y comas sucederá. Sino más bien de una guía general de nuestra alma, que crea para nosotros antes de nacer. Esta guía tiene en cuenta nuestras lecciones espirituales, y los desafíos que necesitamos para crecer y evolucionar. Pero también tiene en cuenta nuestro libre albedrío y nuestra capacidad de tomar decisiones y crear nuestra propia realidad. Entonces, como nacemos con libre albedrío, podemos inconscientemente no seguir con esa guía que nosotros mismos como almas hemos creado como plan para esta vida. Cuando hacemos nuestro plan como alma, no lo recordamos conscientemente. Entonces, es fácil desviarnos y tomar otras decisiones. Por eso, lo importante de no imponer nada a nadie, ni a nosotros mismos. Por eso es lo importante de seguir a nuestro corazón, esa vocecita que llamamos intuición. Pedir guías espirituales, para que todo fluya según el plan de nuestra alma. Si bien nuestras almas pueden enfrentar ciertos desafíos o situaciones difíciles en la vida, también tienen la opción de cambiar de rumbo si así lo desean, extremadamente en su libre albedrío. Aunque es un tema muy complejo, lo sé, muchas personas encontramos consuelo en esta creencia. Nos permite encontrar un propósito en los desafíos y crisis de la vida, y ver la vida como una oportunidad para crecer y evolucionar. ¿Y qué pasa cuando ya hemos cumplido con el plan de nuestra alma? Bueno, trascendemos. Y nuestra alma regresa al plan espiritual, donde el alma reflexiona sobre la vida que acabamos de experimentar, integrando las lecciones aprendidas y preparándose para su próximo ciclo de vida. También es posible que nuestras almas elijan regresar al plano espiritual antes de haber cumplido con el plan de nuestra vida en la Tierra, ya sea porque hemos aprendido las lecciones necesarias antes de tiempo, o porque hay otra oportunidad de aprender en el plano espiritual. ¿Cómo podemos escuchar a nuestra voz interior? ¿De qué manera nos comunicamos con nuestra alma? Es un proceso que a menudo se ve afectado por el ruido mental, el estrés y las preocupaciones diarias. Sin embargo, hay varias cosas que puedes hacer para ayudarte a sintonizar y escuchar tu voz interior. Haz preguntas a ti misma o a ti mismo, sobre cualquier tema que te esté preocupando o que necesitas más claridad. Asegúrate de preguntar de manera clara y específica. ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Qué es lo que me está mostrando esta situación en mi vida? Y luego siéntete dispuesta o dispuesto a recibir la respuesta de tu intuición. Presta atención a tus sentimientos. Observa las manifestaciones de tu cuerpo. Presta atención a cualquier señal que tu cuerpo te puede estar enviando. Si sientes tensión, incomodidad o nerviosismo, podría ser una señal de que algo no está bien. Si te sientes tranquila y en paz, puede ser una señal de que estás en el camino correcto. Pero para lograr esto, incluye la meditación. La meditación es una forma poderosa de conectar con la intuición. Practica la meditación periódica para calmar tu mente y entrar en un estado de conciencia más elevado. Escucha tu voz interior sin juzgarla. Una de las claves para conectar con la voz interior es aprender a escucharla con atención y discernimiento. Esto requiere cultivar la quietud mental y emocional y prestar atención a nuestras sensaciones y sentimientos internos. Confía en tu intuición y recuerda que ella te está guiando hacia la verdad y la sabiduría que necesitas en ese momento. Practica la atención plena. Presta atención a tus pensamientos, tus sentimientos y sensaciones en el momento presente. Así estarás más atenta a reconocer las señales que te está enviando tu cuerpo. Todo es cuestión de un sentimiento, de cómo te sientes en ese momento. Al prestar atención a nuestros pensamientos y sentimientos, podemos aprender a discernir entre la voz del ego y la voz del alma y seguir la guía de nuestra intuición. ¿Cuándo fue la última vez que miraste a un cielo lleno de estrellas y te hiciste estas preguntas profundas del universo? ¿Quién soy yo? ¿Cómo llegué aquí? ¿A dónde iré cuando deje mi cuerpo físico? ¿Y para el caso, por qué estoy aquí en primer lugar? Son preguntas desafiantes. Pero como pudimos ver, hay un orden en el universo. Nuestro mundo es un templo espiritual que proporciona toda la sabiduría que necesitamos para descubrir quiénes somos. Y así podamos volver a nuestra esencia divina y perfecta. Como lo dice esta frase famosa, no somos seres humanos que tienen una experiencia espiritual. Somos seres espirituales que tienen una experiencia humana. Y una vez que comprendamos esta verdad, el universo revelará dos de sus grandes verdades. Uno, nuestro mundo es un aula espiritual. Y dos, nuestro mundo es perfecto. Todo es como debe ser. Más que eso, cada uno ha elegido su propia perfección de este mundo. Así podríamos usar nuestras experiencias terrenales para expandir nuestra conciencia y volver a nuestra esencia, a lo que realmente somos. Seres divinos, perfectos, completos. Te mando un fuerte abrazo cargado de mucho amor. Te invito a que sigamos sanando juntas, juntos. Gracias, te amo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!